Un compromiso todos los días. Compromiso número 41 del candidato a la presidencia municipal capitalina por la coalición Durango nos une Rodolfo Dorador. Activación en plenitud. Actividades guiadas enfocada para nuestros adultos mayores. Garantizar la salud física y mental de los mayores es cuidar de quienes tanto nos han compartido de su vida. Por eso como presidente municipal habrá de implementar el programa activación en plenitud. Así lo expresó Rodolfo Dorador, candidato de la coalición Durango nos une. A nuestros adultos mayores los procuraremos. Estamos seguros que van a disfrutar mucho este programa. Será un gran placer para mí como presidente municipal caminar y recorrer las calles acompañado y conviviendo con ustedes, con la gente adulta que tanto le ha dado a Durango, con la gente adulta que tanto le ha dado a nuestras familias. Este programa contempla actividades físicas y desparcimiento para los adultos mayores a través de actividades guiadas por instructores profesionales que impartirán ejercicios aeróbicos, organizarán caminatas y bailables al aire libre que estarán disponibles para las personas de la tercera edad. Rodolfo Dorador apuntó que las actividades de esparcimiento y recreación ayudan a cuidar la salud tanto física como mental y en Durango existen muchos adultos mayores que son activos y que les gustaría integrarse en alguna actividad. Con este programa podrán hacerlo. Rodolfo Dorador, pasión por Durango.